Y bueno ya estamos acá con la última parte de Metal Slug Treasure by, pues vamos a terminar ya con este juegazo, porque aquí también tengo a mi WeFuFior, que de pronto la voy a elegir, y también a Marco Ralph. La verdad es que Phantom es muy bueno, pero no hay muchas camas en este juego ya, solamente es pasar la misión final y listo. Pero no hay muchas camas en este juego, pero no hay muchas camas en este juego. No hay muchas camas en este juego, o algo. No hay muchas camas en este juego, no hay muchas camas en este juego. Y aquí en este juego tengo otro, que chido. Y ya está. Creo que viene siendo la hora de sacarlo. ¡Órale! ¡Puro Galactic Phantom! ¡Vaya que funciona de puro madrazo! ¡Jejeje! Ahora sí que estoy listo con la Heavy Machine Gun. Pero tengo mucho cuidado porque son los soldados de los Sniper, y eso sí, de por sí son muy horribles. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien hecho, aún tenemos a Marco Ralf. ¡Dios! Lo más necesario es que cambian sus colores, los Sprites. Pero no importa mucho. Mientras se llevan a Marco, aún tenemos a... No está aquí la FIBO. ¡Yo al ataque! Así que... Lo mejor refiero es que también tiene los polios de Mashiro, ¿no? Algo sumamente bueno. ... 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 ¡Gracias! 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 Quisiera que mire un ítem o algo No no importa, ojalá que nos dé más adelante ¡Gracias! ¡Gracias! Toco ahorita un disparo que bueno que aún cuanto con el autodisparo ... Si no esto sería muy agotador Vaya que esta vez no puse autodisparo yo El juego lo puso automáticamente El morrón no lo está poniendo El morrón no lo está poniendo El morrón no lo está poniendo No me está dando nada chido Pero al menos yo voy a acabar la partida Así que no va a pasar nada Dos pollitos Qué bueno que no pasa este ataque incluso en el espacio Vamos a ver si estamos listos Vamos a ejecutarlo Vamos a ejecutarlo T Viso Chau 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 ¡Suscríbete! Qué mal que el hitbox de Mai no sea tan largo Pero al menos sabe hacer lo suyo Va a servir mucho para movilidad ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, qué bien! ¡Chort van! ¡Vas a irnos a estape! Esta mejor, menos supergranada o altumas de tanque ¡Vámonos! ¡Listo! Mira que comáis está muy fácil esta parte, pero nada voy a confiarme todavía Pero me dio el Iron Leaser, entonces no me decía para nada Bien Esto va a servir bastante ¡Vámonos! Bueno, hay muchos ítems acá ¡Vámonos! 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 Deja la drop shot No hay que arrepentirnos, ya estamos cerca del canal No hay que arrepentirnos, ya estamos cerca del canal Listo Aquí vamos con la parte final Ahora tengo las bombas de tanque y a mi fío waifu, así que hagamos lo mejor Cuidado ¿Pero qué demonios? ¿Por qué está afuera del slug? ¿O qué está pasando aquí? Es como si estuviera adentro, pero igual gané No tengo idea de lo que acaba de pasar, pero wow Bueno, al menos ya la completamos Tú gracias a las bombas de tanque Pero aquí dicen que están infinitas Y gané con el slug ¡Ándale! ¡Pero qué locura! Pues bueno, ya tenemos este juegazo Así que espero que les haya gustado Que la pasen chido Nos vemos para otro bien pirámide de Slug 3 survive Con mi fío waifu normal Ya saben que si quieren este link Como otros juegazos se los voy a dejar en la descripción Para que ustedes